Era un bonito día de verano hasta que llegó el ser humano. Fueron a pasar un buen día y acabaron tirando su porquería. ¡No es justo! decían los peces. ¡No es justo! repetían varias veces. Tiraban y tiraban todo tipo de basura. Plásticos, comida, botellas... ¡Vaya tortura! Pero... ¿cuándo vamos a despertar de esta horrible pesadilla? Si en la Tierra queremos habitar, no debemos contaminar. La naturaleza, respetar y el plástico eliminar. Aportemos todos nuestro granito de arena. ¡Aún estamos a tiempo! Podría ser un bonito día de verano. ¡No lo habría! ¡Bien! Gracias.